Darles el tiempo para el paquete, para el perro y el vampiro La banda de la primera que nos acompaña, pura primera virgen Y un compadre cualito de Ixtapelapa, que comenzó a chupar Le mando un saludo para el parzón de los latinos Y que nos acompaña para la familia Coba Que también están gozando, sabroso y disfrutando de la música Más grande de Ralevín en esta noche Vamos a echarnos una cumbia, con sabor a la música peruana El tema se llama Los Panitos Peruanos Dedicado para salir a las copas, para toda la organización meches Que nos acompaña, este mayo se nos siembra en la copa Vamos a bailar esa música peruana, se llama Los Panitos Peruanos Vamos a bailar esa música peruana, se llama Los Panitos Peruanos Vamos a bailar esa música permanece ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!